Vamos, listo de sus amigas. Como las dividí para la comida, es el mismo que va a ser el mismo equipo, ¿ok? O sea, necesito que todas las de este, es, es este equipo. Este equipo se hace en una línea, todas desde la mesa de la comida hasta atrás. Todas una línea y hermanas del otro equipo igual, todas desde la mesa de la comida de ella hasta atrás. Todas, todas, vámonos para allá. ¿Ok? Se les necesita la, se les necesita la comida. Gracias. Bienvenido de aquí, hasta atrás, hasta atrás, ¿ok? ¿Ok? No, 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 no. No, 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 no. Ok, so, lo que vamos a hacer, vamos a empezar. A ver, necesito que todas, voy a decir eso para que me escuchen. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a darle toda la culpa a la primera persona, la primera persona lo va a agarrar, lo va a pasar por arriba hasta abajo, se lo da la que sigue, que lo agarra, lo agarra de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hasta atrás. Ahora, cuando llegue atrás, ahora va a ser de regreso. Esto es bien importante que le echen ganas. Si hay niñas, le pueden ayudar a las niñas, si hay gente mayor, ayúdenles para que su equipo gane. Somos un equipo, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Las florecistas o las daisys. Ok, so, ahora, ¿no llegan? Ok, cántame y pásame unas por acá. Sí, 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 sí. Pero estaba muy bonita la ilusión. No quería parar de grabar. No. Tengo para arriba. Tengo que irse. 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 Y la siguiente va a agarrar por abajo, para arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Ok. Ahora es bien importante que le echen muchas, pero muchas ganas, porque el equipo ganador va a poder pasar primero a la mesa de postre. So, de aquí se van a ir directo por su postre, Ok. So, ¿estamos listas? Ya, ok. Ok, listos, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Rápido, rápido, el culo es un culo primero, el culo es un culo primero. Le dije que se podía ayudar, le dije que se podía ayudar. ¿Se confunde? ¿Se podía ayudar? Teatro, déjito ! Velozスト! ¡Facemos! ¡Osc Lou! ¡Gracias! 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 No sé... ¡Gracias! 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 Tengo testigos